Muy buenas noches a todas y todos los presentes, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva y agradeciendo el uso de la voz, y también con un saludo muy afectuoso y un agradecimiento a quienes nos siguen por las redes sociales. Entonces, daré lectura a un comunicado de parte de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo en relación con los hechos sucedidos el pasado 16 de noviembre. El Partido Movimiento Regeneración Nacional, desde su creación, ha sido fiel impulsor y promotor del principio al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Asimismo, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y el Partido Fuerza por México, compartimos dicho principio que rige el actuar de quienes integramos la décimo séptima legislatura del Estado. Tal es así que quienes encabezamos y representamos esta cuarta transformación, hemos realizado las gestiones pertinentes ante las autoridades federales y estatales para el seguimiento del esclarecimiento de los casos de personas desaparecidas en el Estado. La desaparición de personas constituye una violación múltiple de derechos protegidos por el andamiaje jurídico, además de generar un sufrimiento constante para las familias por no encontrar y saber el paradero de su ser querido. Imaginemos nada más. Por ello, reiteramos nuestro apoyo a las manifestaciones que se realicen dentro de un marco de respeto al orden público, y sin embargo rechazamos y condenamos las acciones tendenciosas y malintencionadas que algunos y algunas actores y actoras políticas pretenden darle a esta problemática, desvirtuando el motivo principal que es la búsqueda de las personas desaparecidas. Relativo a los hechos ocurridos el pasado 16 de noviembre del 2022, donde hubo un bloqueo a la circulación vehicular en la vía pública de la zona hotelera de la ciudad de Cancún, con motivo de la desaparición de personas, el cual obstruyó el desarrollo de las actividades cotidianas y contribuyó al detrimento del flujo de la sociedad en sus actividades primordiales, lo cual se consideran hechos que generan múltiples factores y que propician actos que atentan contra la seguridad pública. En consecuencia, a través de este comunicado, invitamos a las familias al diálogo permanente y abierto para darles la atención y seguimiento a sus reclamos. Las acciones que se impulsen tienen que ser en total imparcialidad y sin tintes políticos. Resulta imperativo que se adopten medidas para evitar que ocurran más casos de desapariciones, para investigar y sancionar a los responsables e informar a las familias del paradero de las personas desaparecidas. Para concluir, instamos a las autoridades de Procuración de Justicia a que de manera urgente revisen las estrategias de prevención, combate y erradicación de los presuntos delitos de desaparición de personas con el objeto de intensificar e implementar medidas más efectivas y eficaces. Por nuestra parte, el Partido Movimiento Regeneración Nacional, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y el Partido Fuerza por México, quienes integramos la 17ª Legislatura del Estado dentro de nuestra respectiva competencia, continuaremos brindando el acompañamiento a cada una de las familias afectadas por estos lamentables hechos. Asimismo, impulsaremos las reformas necesarias al marco legal que coadyuven al fortalecimiento de la justicia social. Confiamos plenamente que este nuevo Gobierno del Cambio consolidará una verdadera transformación de paz y armonía al interior del Estado. La gobernadora Mara Lezama cuenta con el único y mejor aliado, con el pueblo del cual esta es casa, quienes le brindaron su apoyo para la construcción del Estado de Paz que durante los sexenios anteriores no lograron obtener. Con la suma de voluntades y una nueva política en materia de procuración de justicia, lograremos la reconstrucción del tejido social. Muchas gracias, es cuanto.